¿Sabes qué? Creo que la sorpresa es que nunca lo hice siento que cuando digo esto suena medio falso pero de corazón te lo digo de corazón, de corazón, de corazón nunca lo hice con mayor pretensión y creo que eso también jugó a mi favor porque creo que cuando, o sea, hay veces que lo forzas y he hecho muchas cosas que he forzado y de verdad que no han salido lo digo por experiencia propia y creo que esto sucedió porque me regalaron el ukulele, sentí mucha presión de que ya me lo recordaste ahora te vamos a aprender y entonces te lo juro que el primer mes yo decía nunca ha existido nadie más basura para tocar un instrumento que yo, o sea de verdad soy terrible, nunca voy a aprender nunca me va a salir pero también soy terca entonces ahí estuve duro y dale aprendes en youtube, vas a contar mi alma mater es youtube yo ahí aprendí de todo como todos ahora, aprendemos a cocinar aprendimos un poquito de todo en youtube es un lugar, una plataforma con muchas herramientas empecé a tocar y me aprendí una canción y dije como que mira no sé si canto bien o mal pero lo disfruto mucho ok realmente lo disfruto ok de corazón me gusta hacerlo entonces lo empecé a hacer más y más y más ¿no te preocupaba de pronto el que te dijeran te dijeran caca o te dijeran no no porque además la neta nadie veía mis videos nadie esto sucedió por mucha suerte porque no era como ay esta niña se está haciendo viral como ahora suceden esas cosas y la vieron no o sea cuando Sony Music vio mi video yo creo que si tenía mil vistas se me hacen muchas yo pensé que tenía más yo pensé que si se había vuelto un poco más no, no, nada nada ¿cómo se topó este cuate con? fue porque Pablo y Román escriben canciones antes de dedicarse a Matis y Pablo le había escrito canciones a Carlos y eran amigos y en una plática Carlos Rivera Carlos Rivera si yo dije el Carlos no Carlos Rivera Carlos Rivera entonces en una plática que tuvieron que pues Pablo ya estaba firmado en la disquera ya estaban buscando a una mujer para esto Pablo le comentó entonces Carlos ve mi video porque Carlos la verdad es que tiene un manejo de redes sociales increíble y creo que lo tiene es muy increíble porque es muy artesanal como que digo si desde entonces él se metía a ver en YouTube ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con esta canción? entonces buscó Carlos Rivera Fascinación y dio con mi cover que tenía mil vistas y él le dice a Pablo como que oye checa esta niña la verdad no sé quién es no sé qué hace no sé qué no sé nada pero chécala creo que le salió muy lindo esto y entonces Pablo lo ve se lo manda a la disquera me llaman y pues aquí estoy aquí estoy a las 10 de la noche aquí contigo pero a ver voy a regresar tantito ¿cuánto tiempo pasó de que empezaste a subir las canciones? o sea tú como un año escribías grababas y luego la publicabas había algún proceso yo subía puros covers así nomás puros covers en el que pero hasta tocaras varias veces hasta que te saliera mejor o sea para grabación si hacía varias ¿tienes tu procesito de...? si hacía varias me equivoco un montón a la fecha a veces cuando grabo covers digo ¿es en serio Melissa? que tantos años después te sigue tomando tantas horas que te lo juro y no sé hay algo como que me pone nerviosita no sé o tal vez me gusta me gusta darle y darle y darle y darle siento que es como que grabo mis ensayos ¿sabes? como que no ensayo y luego grabo sino que empiezo a grabar y digo en una de esas me sale ya nunca me sale siempre me sale la veinteada pero bueno pero entonces fue un año después de estar subiendo música que sale esto y durante ese año no había agarrado vuelo el canal nada que vuelona no o sea un poco un poco sí que yo me emocionaba que era como me escribían de repente de otro país y era como órale mamá creo que soy famosa ajá era padre igual llegas a tu casa de respétenme sí no yo llegaba así de que échenme el ventilador que ya llegó su hermana la famosa ajá ¿qué te decían tus hermanos? ¿qué te decía tu familia? creo que fue como un shock para todos creo que pero yo sigo previo a o sea ¿qué te decían antes de que te buscara? ¿qué era como ay la loca? no eh es que tampoco era como que llegaban todos y siéntense les voy a cantar no creo que era algo que hacía muy en mi intimidad en mi encerrar en mi cuarto yo en mis cosas yo hacía mis videos yo hacía todo yo pero no se los mandaron no se los enseñaron a ellos de repente cuando aprendí a tocar la primera sí dije yo esto es el logro el mayor logro de mi vida se lo tengo que mandar a toda mi familia a todos mis amigos sí de hecho por eso lo subí a youtube porque en ese entonces era un pedo era un pedo compartir entonces yo mira subí mi video yo agarré mi link tecnológico tras facebook ahí les va miren lo que aprendí ajá y ya después obviamente y primero me veían mis papás bueno mis papás me siguen uy mis papás vaya que me ven pero no primero me veían mis tíos mis amigas ya después todos como wey ya no te veo ya les da igual les pasó la emoción y listo sí y creo que incluso para mis hermanos siempre fue como guau qué cosa más rara porque no hubo una transición en la que bueno melisa canta diario y melisa está en clases o está ajá está en la escuela de música y luego pues no si no no estuvo eso o sea nunca hubo esa conversación de oigan y si me dedico a esto y poco a poco o sea no había eso no había te estoy hablando de que incluso ahorita esta navidad o año nuevo lo pasé que lo pasó en casa de mi hermano hablábamos de eso como que ya estábamos tomando vino y mis hermanos son ya no pero antes eran como más secos eran como más hombres de esos hombres con n y con de mexicali hombres de mexicali y sé que me van a ver y van a decir hey hermana por qué hiciste eso pero real si eran como más como que les costaba un poquito platicar más reservados más reservados y ahora cuántos se llevan de diferenciar eso también o sea yo soy de que el super pilón porque mi hermano o sea siete y ocho años ok sí son más grandes y ahora que estábamos en navidad o año nuevo mi hermano me dijo como es que te lo juro que no lo puedo creer o sea como que no no le encaja en su realidad todavía pero cuéntame o sea aparte como que ya siempre que voy es de que cuéntanos cómo es y tal sabes como y aparte mis hermanos nunca han venido a verme acá los conciertos en los que me habían visto había sido en Mexicali y ahorita tuvimos un concierto hace un par de meses sí y en Mexicali que fue uno de los conciertos más lindos que hemos tenido te lo juro te lo juro fue muy especial y estaban mis hermanos y tal y me da mucha risa que entre un millón de gente yo les decía como que a Román y a Pablo como que si ven a mis hermanos díganme dónde están y de repente Román me dijo como que están allá y yo como que estoy bien ciega la neta y yo de que no los encuentro los encuentro y de repente estábamos cantando una canción la canción más triste que te puedas imaginar así que acuérdate de mí y no sé había una euforia así fuertísima y entre un montón de personas cantando me dan ganas de llorar volteé y vi a dos vatos así de que te lo juro todos cantando y mis hermanos estaban así y yo o sea yo sonriendo así estaban siento que pude escuchar lo que estaban pensando como es neta hermano que estás viviendo ahí como que locura es esta como que todos cantando no sé fue un momento muy lindo y creo que eso les causa siempre como un ¿qué? como extraterrestre como está muy muy lejano a su realidad ¿no? creo que sí y ha sido muy lindo como ver como todo lo que ha pasado o sea pensarías que ya nos hubiéramos acostumbrado exacto ya sería como bueno ya me lo acepto no nos hemos acostumbrado en la familia no nos acostumbramos mi papá en la mañana amor tu video está en tendencias así recortar el periódico así qué bonito son muy muy lindos creo que también eso lo hace lo hace más especial ¿no? el que no haya sido saber quien lleva toda su vida buscando eso y lo logra qué chingón pero también cuando fue como dices sentí que el universo me dijo vas y vas también está me dijo que es muy bonito sentirlo siento que ha de ser diferentes sensaciones como ambas deben ser muy increíbles porque me imagino que de la otra parte trabajar muy duro por algo y que se te dé eso también te hace una cosa de valorar de diferente manera creo que acá es porque es como ¿qué está pasando? y creo que es diferente pero ha sido lindo son ocho años y no nos acostumbramos y te digo yo espero que no nos acostumbremos ojalá ligereza en todo y creo que eso le quitaba o sea yo no estaba extra preocupada por hacerlo perfecto y creo que eso dejó que lo que sea una esencia se pudiera como que pudiera salir ya que luego no me acuerdo quién vi alguien vi cantante hace poco que tiene un tatuaje que dice como no sé si era en inglés pero decía como bueno es mejor que perfecto ¿sabes? como que luego uno se estresa mucho por ser perfecto y se le olvida que a veces solo hay que necesitar que las cosas estén bien y ya lo demás y además a la gente a veces le gusta el raw ajá a mí me pasó fui una vez a John Major lo vi en vivo y no me gusta vaya me gustó pero no me gustó que la toque idéntico o sea toca igual no toca igual que en el disco es como si pusieras un video del disco o sea el güey me tocó verlo en San Antonio así se para tal casi no interactúa con la gente y a mí lo que me gusta es esa parte y que cuando en un disco escuchas también un poco así la persona no sé esto es el raw lo crudo exacto entonces claro me imagino que también esto jugó a su favor puede ser que John Major suena muy parecido muy perfección ajá exacto exacto que está bien es su onda pero a mí me gusta que el improviso se repende que le cambies poquito sí te entiendo que te cambien así que no sea como le puse play al disco exacto pero bueno entonces grabamos los demos todo chido todo bien me regreso otra crisis otra crisis yo dije no no sé esto es demasiado estaba como sobre estimulada Leonel García o sea tú también no te impresionó un poquito eso obviamente 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 digo que bueno que no estaba ah ok no estaba pensé que estaba gracias a Dios no estaba oh gracias a Dios no estaba pero era su casa y era como como que se estudia estoy en su casa me le mandas mensaje a tus amigos no sé no nada sí obvio 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 estaba yo en un colapso la foto despistada así del lugar no me acuerdo que él tomó una foto de sus Grammys este estaba muy emocionada y todo eso fue un proceso muy 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 mágico y muy lindo y muy creo que no lo estaba pensando creo que me desconecté un poquito y lo disfruté mucho y cuando me subí al avión fue como tras ¿qué estás haciendo? o sea porque además en todo este proceso había conversaciones como que entonces si vas a firmar ¿no? y yo ¿firmar qué? no entiendo nada y quieras o no esta es una carrera y un sí es como una industria en la que hay un montón de personas que quieren esto y como me lo planteaban como y vas a firmar obvio vas a firmar y era como ¿por qué no me están hablando de qué voy a firmar? como creo que se acostumbra que dices como firmas y firmo tres veces y para mí no era un tema de que no me estaba haciendo como que no sé si voy a firmar sino que no entendía real esta es que ¿cómo? llegué tarde yo a la plática te lo juro que llegué muy tarde a la plática entonces cuando me subí al avión ¿qué estoy haciendo? y otra crisis ¿te contaron ahí del plan que tenían? no nomás era ven grabate no sé ni siquiera te decían oye queremos el proyecto así tenemos esta idea no sí ajá era como que ok Pablo, Román, Melisa estaría increíble grabar un disco y pero no había tanta información era como o no sé tal vez si había mucha información y yo estaba en Júpiter yo estaba en Plutón ¿regresas y lloras? regreso y lloro claro mira que si soy buena para algo es para llorar lloro mucho y nadie entendía como ayer estabas muy feliz y ahora estás muy triste sí no sé fueron muchas emociones entonces hubo como un ir y venir entre que yo dije que no ah porque yo volví y dije no, no es lo que quiero o sea fue una experiencia muy linda no me imagino empacando mi vida y yéndome a vivir en una ciudad en la que no conozco a nadie y no, qué miedo qué miedo no, ni siquiera creo que pueda ser cantante no no quiero y no era tu sueño me da mucho miedo exacto y no era mi sueño claro y creo que eso fue algo que yo como que también decía como oye a mí me gustaba un montón mi vida yo era muy feliz muy feliz en Mexicali me encantaba vivir en ese momento entonces vivía con mis papás me encantaba dar clases de danza amaba a mis amigas tenía un novio increíble tenía estaba armada yo era como no es como que lo estoy dejando como nada por todo o sea realmente algo mejor entonces ajá yo realmente decía como oye pero es que mi vida está bien cool y decir como ay voy a ir a hacer algo que no sé si puedo hacer era como no qué miedo entonces les dije como oigan de verdad gracias fue una experiencia hermosa pero creo que no estoy lista y creo que esto es mucho para mí y me siento abrumada y pues gracias qué bello haber coincidido qué loco y entonces se enojaron feo sí claro que sí obviamente y ahora entiendo la postura en ese momento no lo entendía pero a ver tú tienes todo este trabajo detrás y estás o sea Pablo y Román que no tienes idea del talento que siempre han sido que ahora son increíblemente mucho más pero en ese momento que decías llevan todos estos años queriendo hacer esto y llega una niña y porque está confundida y abrumada dice que no porque tiene miedo y entonces le quito o sea en ese momento era como que obviamente iban a encontrar a alguien más y eso iba a suceder por qué iba a suceder porque ellos dos de verdad que están destinados para hacer esto y son personas que yo no conozco personas más talentosas yo te lo prometo y en este medio te encuentras a mucha gente y yo sigo volteando y diciendo a la bestia los vatos que tengo al lado ok no me lo creo iba a suceder pero obviamente era como tenemos que buscar a otra persona y me estás entorpeciendo todo y es como ya quiero grabar mi disco y entiendo la desesperación ahora pero en ese momento era como creo que se enojaron pero dije bueno pues ya ni modo ¿no? sí sí pero a ver pues también qué egoístas es que cada quien estaba en su trip claro cada quien quería lo que quería para uno yo fui egoísta también si lo piensas de alguna manera y creo que es válido cada uno estaba viviendo cosas muy intensas y muy válidas y creo que ahora lo entienden ellos también y me lo dicen pues sí es cierto si estaba loco que tú quisieras mudarte a otra ciudad para hacer algo que nunca pensaste hacer y que no había una promesa de que va a funcionar exacto no, nada lloré pero cosas que te reclamaron o sea en ese momento fue audición más bien ley del hielo así de bye, gracias sí, no creo que sí hubo me acuerdo muy bien una frase que era como no entiendes como hay filas de personas que se mueren por esto y yo no o sea como no sé y ya me sentí muy confundida creo que esas como esas decisiones que dices como estoy haciendo lo correcto no estoy haciendo lo correcto y mi papá habló conmigo y me dijo como oye ¿por qué no lo intentas? como que todo aquí todos te vamos a esperar y si no funciona aquí vamos a estar todos te vamos a ir queriendo y tú tienes tu casa y pruébalo como no no debería ser una de esas cosas que 10 años después dices como ¿qué hubiera? ¿qué hubiera pasado? sí y como qué fuerte creo que mi papá fue muy valiente en decirme eso porque siempre fueron muy como sí me criaron muy valiente pero sí hubo mucha protección como la hermana menor la única niña ciudad del norte tú lo sabes entonces siento que sí fue un acto de amor muy grande de su parte el haber dicho esto no es lo que quiero yo pero quiero que sea feliz y quiero que ella haga algo impresionante y creo que también es un tema de que sí pues yo creo que mi papá siempre me ha visto como no existe alguien tú sabes como este tema que tienen los papás y creo que fue un amor un acto de amor muy fuerte desprenderse de lo que él quería y decir creo que lo mejor para ti es esto y les hablé y yo mejor siempre sí ay no de tan neta yo no sé cómo no me mataron y ya me sabes qué fue así de que no gracias ya no te dijeron eso y yo dije bueno en serio sí pero sabes que me dio paz porque dije ah ya no fui yo ya no fui yo la que ya no fui yo la que dije no quiero el regalo ya no me lo quisieron dar es todo bien tal vez ya no era para mí y dije bueno mira todo bien y ya me hablaron como a los días y ya entonces no sí no sí la cura ya fui firme el contrato en octubre o sea se fue como en agosto en octubre firme el contrato y luego en enero me mudé ok y cuando empezó el movimiento ya en forma eso también fue muy raro porque entonces yo me mudé porque todos estaban como que es que ya tienes que estar acá ya tienes que estar acá y yo de que ok pues si tengo que estar acá estoy allá y fue un o sea yo llegué en enero y grabamos disco en abril tú pregúntame que hice esos tres meses si no fue cuestionarme que hago aquí porque eso estaba en pausa ¿no? todo está entre sí porque todo estaba todavía como que primero tener mucha prisa cabrones ahora que estoy aquí ya ahora sí pero es que así funcionan las cosas en la música ¿sabes? como que todo se estaba acomodando que si las fechas del productor que si esto que el otro tardó tres meses todo el proyecto todo o sea todo y el año el primer año honestamente fue muy difícil muy difícil muy solitario muy lleno de dudas muy no sé creo que me sentía muy insegura no como dije ok firme un contrato y me mudé y dejé todo atrás y honestamente yo no sé si puedo ser cantante no lo sé digo por algo estoy aquí pero no lo sé ok pero y lo difícil era eso las dudas lo difícil era creo que llegué también como que a un a un de cero a a mil debe decir a cien no a mil llegué a estar acompañada de dos personas que tenían haciendo música años que cantaban impresionante que tocaban instrumentos impresionante que que un poquito si era como you better speed up si ponte pilas y agarra nivel porque si o sea y y aprende o sea así así o sea fue muy difícil y creo que todas las noches me dormía pensando de solo tienes que dar lo mejor de ti y tal vez eso se resulta en algo y si no resulta en algo pues no pasa nada también ¿sabes? pero todos los días era como ay ahora que me voy a enfrentar ¿sabes? como no sé cuando empiezas a cantar quieras o no éramos una banda en la que hay una voz principal o sea no una voz principal sino que alguien canta y alguien le armoniza yo no tenía ni idea de que era armonizar y entonces me decían solo tienes que cantar esto y era como no puedo no irme contigo porque no sé hacer eso es cierto me he pensado toda la teoría musical todo el tema de o sea tenía idea de nada yo canto aquí y tú una octava más este what the fuck exacto no entendía nada no entendía entrar a un estudio y grabar no entendía que era un click no entendía nada nada ¿te lo aprendiste sobre la marcha? ¿te daban clases? ¿tomaste? ¿estás que ponte pilas? ¿van clases de canto? ¿o algo? creo que la neta la neta creo que sí fake it till you make it ¿sabes? me he levantado todos diciendo como puedes con esto puedes con esto sé que estás muy incómoda sé que quieres salir corriendo y gritar y regresarte ¿qué haces aquí? pero puedes con esto un día a la vez un día a la vez no o sea yo me real me encerraba en el baño del estudio a llorar me dan ganas de llorar te lo juro era muy fuerte era como neta no puedo neta 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 no entiendo por qué estoy haciendo esto no puedo no puedo cantar no puedo estar a ese nivel no entiendo nada y me aloplaudo un montón porque creo que incluso a la fecha me cuento la historia de que fui muy suertuda y si fui muy suertuda pero también fui muy terca y muy determinante y fui muy realmente di todo realmente di todo todo cada cosa de mí para estar al límite o sea como que al nivel o cercano al menos al nivel en el que tenía que estar todo de mí todo 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 te lo juro que yo me levantaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y escuchaba a los Beatles para entender las armonías que hacían y era como ok entonces él hizo esto y lo cantaba y él hizo esto otro y era como cantaba nada más lo que hacía él y luego ok entonces ahora me grababa cantando lo que hacía John y luego lo que hacía Paul y era como no suena bien esto no suena nada bien no suena nada bien pero creo que así así fue fueron años ellos sabían cómo lo estabas pasando o quién sabía que estabas así no y eso también fue muy raro porque quieras o no entré de lleno a convivir con dos personas que no me conocían que no nos conocíamos que había un antecedente en el que yo dije que no y eso también hacía una cosa sí sí y no diría o sea no quiero decir sé que de su parte no fue mal intencionado simplemente no tenía ni idea de cómo le estaba pasando claro y tú sientes que tienes que mostrar ahora porque a la primera que te caes van a decir otra vez nos va a decir que no exacto y soy cero así también creo que yo ya dije como mi amor ya te mudaste y hiciste todo pues chingale o sea tampoco vas a estar llorando como es que espérenme es que no sé es que no sé cómo hacer esto es que no sé cómo hacer el otro entonces dije no o sea ya vas entonces sí venía entre que lloraba y era muy perraceo ahora sí qué pedo a la verga pero aparte dijeras tú bueno me invitaron a una banda este también van empezando entonces les agarro el nivel acabas de decir que son las personas más talentosas que conoces y entonces pontele al nivel las más o sea te fuiste de repente muy muy las más un rato muy grande sí no cuánto tiempo pasa eh para que tú digas ok ya o sea me siento ya lo entendí un poco o sea ya la verdad creo que eso sí tenía que haber cosas buenas tenía que haber cosas que me dieran como palmadita de que oye no estás tan mal si vas bien creo que hubo varios sucesos que me ayudaron a entender la pregunta que yo me hacía todas las noches de qué hago aquí eh el unplug de Pepe Aguilar fue una bendición y fue también muy duro porque grabar en algo así qué nervios y tal pero creo que eso pasó antes de que grabamos el disco grabé lo de Pepe Aguilar antes de que de yo meterme a grabar el disco entonces creo que ese tipo de cosas decía como bueno por algo está pasando esto porque si no tuviera que estar aquí nadie estaría viendo esto entonces si me están invitando a hacer cosas como ¿por qué voy a cantar con Pepe Aguilar? ¿por qué habría de Melisa de Mexicali que nunca ha sido cantante cantar con Pepe algo tengo que confiar no puedo confiar en mí ahorita pero tengo que confiar en que la vida me está dando señales también además te veo ni siquiera estar al disco como dices sí, exacto es de que llevas como un poquito un paso al futuro ¿no? ajá, ajá y creo también que había algo muy innegable en que yo yo no me sentía nerviosa en un escenario y este tal vez suena arrogante no lo digo te lo prometo desde la arrogancia lo digo de que una certeza tenía que tener y Dios me la me la concedió y era que cuando yo me subía decía ah no esto es ok todo bien de que yo nací para esto ok y entonces todo lo que pasaba afuera de era horrible pero es un mal necesario sí pero lo que yo vivía o sea cuando yo me subía en un escenario decía era como esta esta felicidad interna que decía como no si lo vale claro que lo vale por cinco minutos para de aquí lo vale y siempre fuiste esta persona desenvuelta en el escenario porque la verdad es como desde el principio te tomaste tu papel de esto soy y listo nunca fue como no eso sí creo que sí y creo que también el hecho de que haya bailado ayudó en que sí nervios nervios naturales pero nunca me sentía fuera de lugar como me sentía fuera de lugar cantando en un estudio que era como ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo esto? y creo que eso nunca fue se sentía a casa ok aunque estuviera muy nerviosa había mucha emoción había muchos sentimientos muy lindos también entonces sí creo que siempre como niña también siempre fui muy histriónica a ver para ponerme en contexto un poquito ese tiempo que estuvieron grabando disco o sea la banda ya alguien la conocía o sea ya era matiz no era nada no existía todo está en congelador por así decirlo está en en preparación ajá ok entonces no había nada no había absolutamente nada 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 incluso grabamos disco y todavía pasaron otros meses más en los que yo me preguntaba ¿qué hago aquí? y sacamos sencillo o sea grabamos disco en abril y sacamos sencillo hasta agosto creo entonces como que en todo ese inter nada nada o sea hubo un par de cosas como que también ah también otra cosa muy linda que pasó fue que me invitaron a cantar el tema de una novela que se llamó se llamaba La Malquerida con Jesús Navarro y con Cristian Castro y eso también pasó antes de que salía El Sencillo entonces como que habían pero eso ya ha sido público ya eso ya era público ok entonces ya te empezaban a ubicar o no pues no no tanto porque incluso me es muy chistoso que a la fecha me encuentro con gente que es como ah tú eres la de Prometiste como que por ejemplo lo de Pepe Aguilar salió cuando Matiz no tenía disco creo que teníamos un sencillo afuera pero no había realmente nada era como que una niña ahí toca mi culéle quien sabe quien será entonces como que tardó fue como que todo muy cruzado y al final creo que todo se acomodó y creo que tenía que pasar como tenía que pasar creo que tenía que ser así así tenía que aprender creo que no si hubieran sido más pacientes conmigo o más pues no o sea si te tocas agárral el ritmo y y me siento feliz de eso creo que a la fecha no sé como sigo aprendiendo muchísimo de ellos creo que también ellos no se daban cuenta de cuánto me enseñaban porque no saben por lo que yo estaba pasando y ellos solo eran ellos pues y yo era como eso y era como sí incluso pruebas de sonido era como súbelos graves y era como no tengo idea y claro o sea al final Pablo y Román han sido grandes maestros para mí lo valoro muchísimo las cosas que me enseñaron de palabra y de oye creo que deberías hacerlo tal y tal y las cosas que no me enseñaron y que tuve que aprender porque de ejemplo ¿cuándo fue cuando te cayó el 20? ¿cuándo fue donde ya dijiste porque me dijiste esto de Pepe Gilar me dijiste la canción pero ¿cuándo dijiste ya jalo? o sea ya arrancó esto ya ya me siento parte de ya funcionó ya me ubica la gente ya hubo algún punto donde siento que es que ha sido fue muy paulatino creo que nuestra carrera que de hecho acabamos de presentar un disco y hablábamos honestamente ahorita las cosas están yendo muy lindo están pasando muchas cosas por las que hemos trabajado mucho tiempo y creo que ha sido todo muy paulatino no no sé no hubo un boom en el que ahora mi vida cambió mucho en cuanto a que no puedo hacer tal o cual cosa o sea yo tengo una vida pues muy muy sencilla muy normal muy no ha habido nunca ese como que órale me despegué y ahora soy otra persona y tengo que hacer otras cosas y ya no puedo salir a calle o sea realmente no pero creo que sí tocar en los Grammys fue también creo que algo que hiciste como que órale no creo que si esto sí está muy en serio esto va muy en serio creo que han habido muchas cosas que lo han remarcado yo me refiero más hacia ese lado más que decir bueno ok soy súper famosa lo que tú quieras más hacia el lado de decir ok ya veo que esto puede ser una carrera o sea ya claro cuando fue donde ya dijiste o sea si quiero hacer esto más que si quiero ya vi que si se puede no porque a cierto punto bueno o la combinación de pero porque a ver pudieron haber sacado disco uno no pasó nada disco no pasó nada y después decir bueno pues esto no está jalando va y me regreso pero creo que ya es evidente que sabes que nunca realmente a pesar de que siempre me cuestionaba que hacía y lloraba en el baño del estudio y tal nunca realmente consideré volver ok nunca nunca ok nunca me acuerdo en algún momento tres años después con dos discos afuera mi papá recogiéndome al aeropuerto diciéndome como oye pero ¿cuándo vas a volver? y yo no voy a volver sí no creo que nunca es que no te dice sorry pero ya no no hay vuelta no incluso lo pienso como los meses que estuve sin tanto que hacer nunca volví no o sea pude haber dicho como no estoy haciendo nada aquí me voy a regresar y no ya nunca volví o sea como claro iba a visitar a mis papás y tal pero como que para mí fue muy voy a hacer esto lo que sea que esto cueste lo voy a hacer lo voy a hacer de verdad lo voy a hacer con todo mi corazón lo voy a hacer con toda mi entrega y con todas mis ganas y a la fecha no me imagino haciendo otra cosa a ver y lo que en un principio no era tu sueño ¿no? porque hay estas dos teorías por lo general ¿no? el de encuentra tu pasión y hazla y hay quien dice haciendo encuentras tu pasión no es en tu caso donde al principio decías es que nunca era o de chica no era mi sueño estar en el escenario de pronto lo descubres hoy para ti ya puedes ir mi sueño es seguir haciendo esto o sea o así o qué ves hacia adelante ¿no? o sea a dónde quieres llegar sí yo creo que sí no más bien no creo yo sé que sí ¿de qué te estoy pensando así? yo así ¿será qué marketing? ¿será qué abogada? nunca es tarde para estudiar medicina no sí sí o sea sí te te digo creo que el escenario lo volvió algo muy innegable ok creo que hay que saber celebrar las certezas y para mí subirme en un escenario es una certeza absoluta y no te puedes imaginar el vacío que que había en mi corazón de esos dos años que no pudimos hacer shows era fue así no una cosa muy dura yo creo que eso cuando empezamos a hacer shows en los que iban 50 personas yo decía como quiero hacer esto por el resto de mi vida ya no me sí y digo no sé quién sabes mañana puedo decir ya no pero hasta ahora para mí es esto y cada que me subo te lo juro es esto claro que es esto estoy segurísima que es esto me da una es mi casa nunca me siento más viva cuando estoy arriba de un escenario te lo juro es medio en dos partes como hiciste para ganarte ese derecho pero también como hiciste o en qué momento te sentiste ya con el derecho una cosa es lo que a lo mejor para ellos siempre fue no me no hay pedo tú todo bien pero tú decías como no son ambas cosas creo que eso fue justo lo que hizo muy difícil el primer año porque yo no me sentía con el derecho de nada de decir nada de nada o sea era como y creo que nunca había estado en una posición así como que siempre pues gracias a mis cosas lo que se me ocurría y ahora estaba como a la expectativa de como esto sí esto no y creo que todo el primer año fue muy difícil y creo que gracias a Dios formamos una amistad muy linda después de ese año recuerdo perfecto que hubo una plática muy crucial que tuvimos en un carro o sea íbamos los tres en el carro y tuvimos una de esas de que de que les dije de verdad ya no puedo más me siento como no sé o sea como no sé si esto siempre va a ser así y yo es como de qué hablas de que real ni por aquí ni idea y fue como oye no 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 esto no no puede ser así no te puedes sentir limitada no te puedes sentir como ocupando un espacio que no te mereces porque no es así no 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 y creo que de ahí empezamos a intimar mucho más hicimos una amistad muy linda creo que es muy interesante que cada o sea Pablo y Román tienen una amistad entre ellos dos Pablo y yo tenemos amistad entre nosotros dos y Román y yo tenemos una amistad y como que cada uno sí no sé nos complementamos incluso nuestras amistades individuales sí claro ¿sabes? y creo que a partir de la amistad fue cuando me empecé a sentir como más segura de poder decir como no esto tal vez no no me gusta tanto o esto me esto me parece bien esto no tan tal pero creo que fue cuando decidimos realmente formar una amistad y realmente decir como oye ¿qué te preocupa? perdón nunca te lo pregunté porque asumía que todo bien porque cada quien la neta es que tiene su vida y tiene sus cosas y cada quien estaba pasando por sus problemas y sus sí su vida y creo que cuando fue como ah no todo estaba bien de ahí de ahí de ahí empezó hasta cierto punto es como ¿por qué esta morra no opina? casi casi que rara tal vez no le gusta tal vez no tiene nada que decir ok sí y ya después ahora le está pasando ajá y esto es un pedacito del podcast de mentes puedes escucharlo completo en cualquier plataforma seguirnos en youtube o darle clic aquí para ver el episodio completo